Mi mai te quiere, tu mai me adora, que tu esperas, vamos a cosechar. Ya mi sobrina quiere un primito, ella dice que lo va a cuidar. ¡Ah, yeah! ¡Oh, oh! ¡Ah, yeah! ¡Oh, oh! ¡Ah, yeah! ¡Oh, oh! Auditaremos en las montañas, en una granja que yo tengo allá. Y por el río bajaremos en una barca a pasear. ¡Ah, yeah! ¡Oh, oh! ¡Ah, yeah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Perdemos tabaquito pa' apartar los mosquitos. Después de un par de días se nos hacen amiguitos. Suelta el internet, toma una taza de té. La receta nueva que yo te preparé. Vayámonos pa'l monte, alucinemos. Veamos cosas que los dos amemos. Bailando de madrugá. Debajo de la enrama tengo un caballo. Tocchivito, una jicotera. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una entrega más de Nueva Generación TV. Saludándoles a todos ustedes que están sintonizando por RNN esta hora completa de una entrevista semanal que tenemos especial para todos ustedes. Recordándoles que puedes visitarnos y vernos en vivo a través de www.rnn.com.de y por supuesto en nuevageneración.digital. Ahí estamos también al alcance de todos ustedes. Saludando a toda esa diáspora que nos visita y que siempre está pendiente a nosotros a través del canal 1096 de Optimus en todos los Estados Unidos. Así que hola mis amigos. Muy buenas tardes. República Dominicana y el mundo entero. Y sobre todo a todas las personas que están ahí sábado tras sábado compartiendo, enseñando y sobre todo haciendo parte de su gran familia Nueva Generación por el canal 27. También les recuerdo que nos pueden seguir por Instagram como Nueva Generación TV. Así que les invito a que sean parte de nosotros y disfruten, comparten, aprendan y sobre todo las mejores entrevistas las tenemos para todos ustedes. Gracias a Nueva Generación. Así mismo y en este tenemos que recordar que en este día vamos a tener un panel exquisito. Ustedes no se lo pueden perder si usted, televidente, está interesado en la nueva ley de partidos, debe de quedarse en sintonía con nosotros, Nueva Generación TV. Y sobre todo, si quiere saber absolutamente todo lo que pasó el 25 de agosto con Miss República Tierra 2018, Dagny Montero, aquí estamos para llevarle la exclusiva a todos ustedes. Mi Negra Mi Negra Mi Negra Mi Negra, Mi Negra Mi Negra